Música Y andamos camaradas en las sierritas de Huajaca Navegando un poquito Saludos Aquí les presenta a mis amigos bien atrás Disfrutando del paisaje También el camarote cansa y no crean que no Aquí como iguana Serapín El patita de no se ve Saludos para mis barbitas de chivo Dinotauro Juanito Villa Música 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 ¿Qué pasó? Lo repetimos Ahí está, ahí está Ahí está, sí señor ¡Olé! Ahí lo tiene Ahí dice ¡Cuántas, cuántas señores! ¡Hírenlo más! ¡Várense, várense! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡En Palen! ¡En Palen! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡El Ocho lo perdió! Se llama Chochemano El todo, eh, todo Chochemano Mírate, es Choque de Acapulco ¿Tú qué crees? ¿Que le queda o lo queda? ¿A tu criterio? ¿Le queda? Si le queda, la gorra suya ¿Ok? ¡Hombre! ¡No es Frederil! ¡Atuntos Viva! ¡ ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! ¡Sarape extraño de Puebla! ¡Aplausos! ¡Y dice! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Más señores! ¡Vaite a Salinas! ¡Ay que hay! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Lo veo y no lo creo! ¡Aplausos! 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 Hace un rato estuvimos platicando un poco con este hombre, con este amigo pero créanme en una preditoria que tengo trabajando en algunos años y les recomiendo algo no se pierdan la serie del señor Juan Sebastián porque el señor Hugo tiene una participación especial ahí y su servidor hace las voces de Maripeo hace las voces de ahí de cuando presenta y tengo dos, tres participaciones porque tengo la dicha de haber trabajado más de 12 años con ese gran hombre que se llamó Juan Sebastián José Manuel Figueroa dame un aplauso si se puede a ese hombre que cayó México cayó Guerrero y cayó más allá de nuestras fronteras quiero pedir la presencia del señor Hugo Figueroa y por supuesto el amigo Eutiquio Ramírez por favor pásenle y ese aplauso grande y una diana para estos grandes hombres de Maripeo grandes amigos que hoy nos oran con su presencia y ese aplauso es para Santa Ana que Dios los bendiga que Dios los proteja muchas gracias a todos en cada noche tiene sus caporales lo digo muchas gracias a todos Hugo Figueroa que Dios los bendiga que nos permite la vida la salud si nos podemos ver entre un año aquí estaremos con el gusto y el corazón y las mañanitas y el aplauso para Santa Patrona Santa Ana Santanita del Corazón Chimisañor y señores hoy se nos vamos a hasta aquí esto lo dejo ¿quién está aquí está? ayúdenos 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 qué lejos aplaudan aplaudan se aplaude ¡Gracias! ¡Gracias por ser parte de Rancho La Misión!